¿Qué tal amigos? Buenas tardes, hoy martes nueve de agosto, nuevamente estamos con usted en este espacio recargado, lleno de información para nuestros amigos clientes que a esta hora están haciendo sus compras en todos los locales de Almacenes Tía y también saludos para nuestros colaboradores desde el guardia de seguridad hasta la persona que está en la percha, en la caja, todos bienvenidos. Muy buenas tardes, Lu González. ¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal? Estimados clientes de Almacenes Tía, compañeros a nivel nacional, aquí estamos un día más, una tarde más, acompañándoles con toda la información en Info Tía. De esta manera nos vamos de inmediato a los principales titulares que les traemos en esta tarde. Glass y Salcedo en libertad. Guillermo Lazo se pronunció sobre el habeas corpus, otorgado a Glass y a Salcedo. Agua contaminada en Machala, presta atención, lluvias históricas en Corea del Sur. FBI allanó la mansión de Donald Trump. Mastriani deja Barcelona Sporting Club. Nueva temporada de la exitosa telenovela Betty la Fea. Centros comerciales con puntos de vacunación en Quito y Guayaquil. Ya más adelante les estaremos desarrollando la noticia y les diremos cuáles son los puntos. Así con estos principales temas y otros temas que vamos a desarrollar, empezamos Info Tía con las noticias en el ámbito nacional. Presentamos Noticias Nacionales en Info Tía Correcto, la noche ayer se dio a conocer que un juez de Manaví dejó prácticamente en libertad a Glass y Salcedo otorgándoles un habeas corpus. El juez Vanni Rubén Molina de Puerto Viejo, Manaví acepta el pedido de habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo ambos procesados por el delito de corrupción. Se indica inmediatamente la libertad para ambos. El juez ordenó la libertad a Glass y a Salcedo alegando la vulneración de sus derechos de salud e integridad física. La resolución fue el viernes y apenas apareció este lunes en horas de la noche en el sistema. ¿Qué más tiene por su lado Lu con respecto a esta información que ha sido prácticamente el tema del día en todos los noticieros de nuestro país? Así es, Paul, continuando con este mismo tema y el presidente Guillermo Lazo se pronunció sobre el habeas corpus otorgados a Glass y a Salcedo. El presidente Lazo se aseguró este lunes 8 de agosto que el estado ecuatoriano presentará todos los recursos legales correspondientes y no expedirá ninguna boleta de excarcelación contra ciudadanos que alteren el ordenamiento jurídico tras el habeas corpus concedido por el juez Vanny Rubene Molina de Puerto Viejo a favor de Jorge Glass y Daniel Salcedo. Ambos privados de libertad saldrán de la cárcel con las medidas concedidas por el juez. El mandatario sustenta su pedido que ni la Procuraduría del Estado ni el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores Fueron convocados a la audiencia que liberó a los dos sentenciados por diversos delitos de corrupción. El presidente señaló en un comunicado que ni Glass ni Salcedo presentaron la apelación y esta se hizo extensiva a través de un pedido solicitado por Cristian Eduardo Araujo Salgado. Según la presidencia las solicitudes aparecieron sorpresivamente en el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano este lunes mi gobierno no permitirá la corrupción en el Ecuador el país necesita recuperar la justicia pilar fundamental de la convivencia en democracia así apuntó el presidente del estado Lazo en su comunicado imagínese y es que este tema trae más cola el juez que otorgó avias corpus a Jorge Glass es llamado a juicio el tribunal de la corte provincial de Manaví aceptó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General del Estado y revocando el auto de sobreseguimiento dictado previamente llamó a juicio a Bagni Molina juez de garantías penitenciarias como presunto responsable del delito de prevaricato miren ustedes la información además ratificó las medidas cautelares dictadas en la audiencia de formulación de cargos el 5 de mayo del presente año el presidente de la corte provincial de Manaví Carlos Zambrano hizo conocer a las partes procesales el auto de sobreseguimiento por considerar que no existían suficientes elementos de convicción en contra de Bagni Molina no obstante tanto la Fiscalía como la acusación particular del Consejo de la Judicatura en la audiencia de apelación a esa decisión presentaron los elementos de convicción y los argumentos necesarios que demostraron la materialidad de la infracción y la presunta responsabilidad del procesado en el hecho que se investiga con voto de mayoría el tribunal señaló que los elementos recabados durante el desarrollo de la instrucción fiscal si son suficientes para llamar a juicio al procesado decisión que fue anunciada de forma oral el 5 de agosto pasado revocando lo dictado o lo que dictó por el juez Zambrano por carecer de motivación miren ustedes la información con respecto al habeas corpus concedido a Glass y a Salcedo que pasa en Machala Lu González presta atención porque lo que viene ahora en el otro ámbito de la noticia nacional preocupa mucho a la gente en Machala porque el agua podría estar contaminada en Machala hoy 9 de agosto técnicos de la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARSA y la Agencia de Regulación y Control de Agua ARCA suspendieron preventivamente los pozos de agua potable González Rubio y Urcesa de Machala debido a la presencia de niveles elevados de metales pesados en pruebas efectuadas entre los años 2021 y 2022 de acuerdo al comunicado en las inspecciones realizadas a estas plantas pertenecientes a la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado del cantón Machala Aguas Machala EP se evidenció la irregularidad en los niveles de arsénico en el agua potable desde una primera toma de muestras efectuada en julio el titular del ARSA Sadam Vélez reveló que los niveles de arsénico encontrados en el pozo González Rubio están duplicados cuando lo permitido de acuerdo a la norma INEM 11.008 es de 0,01 miligramos por litro la resolución se dio a conocer el pasado 20 de julio de 2022 en un informe que fue presentado en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional el municipio entregará agua en tanqueros a las zonas afectadas hay que ayudar a esas zonas donde no tienen agua en este caso y deberían de más que nada intervenir las autoridades máximas porque no es posible que el agua esté contaminada imagínense si les hace daño al organismo a los ciudadanos de esas localidades rápidamente nos vamos a las noticias en el ámbito internacional lluvias históricas en Corea del Sur como también le allanaron hubo una intervención en una de las mansiones de Donald Trump los detalles en pocos segundos aquí en las noticias en el ámbito internacional estas son las noticias internacionales en Infotía correcto 5 la tarde con 13 minutos lluvias históricas en Corea del Sur las lluvias han dejado al menos lamentablemente 8 muertos y 6 desaparecidos ha provocado importantes inundaciones en la capital de Corea del Sur además de llevar a Corea del Norte a declarar la alerta en el sur del país numerosas calles de Seúl amanecieron este martes 9 de agosto después de que muchas personas abandonaran la noche anterior los vehículos sus vehículos en la calzada para refugiarse de las repentinas inundaciones que han afectado a viviendas comercios e infraestructuras de transporte como el metro entre otros varias zonas de Seúl así como la ciudad portuaria en este caso de Incheon y la provincia de Yeongji que rodean a la capital registraron más de 100 milímetros 100 milímetros de lluvia por ahora durante la noche de lunes llegando a alcanzar los 141 milímetros en el distrito de Don Hack al sur de la capital en el que se supone el mayor aguacero desde 1942 las imágenes que circulan en redes sociales las principales calles de Seúl parecen ríos Lu González lamentable también pude ver los videos y es completamente preocupante esperemos que obviamente no ascienda más víctimas en estas lluvias fuertes como usted lo dijo Paul que no no habían desde 1942 pero continuando con la noticia internacional FBI allanó la mansión de Donald Trump el FBI ingresó este lunes 8 de agosto de 2022 a registrar la mansión del expresidente estadounidense Ronald Trump Donald Trump en el resort Mark Lago en Florida para investigar el posible mal manejo de documentos clasificados mi hermosa casa Mark Lago en Palm Beach Florida está actualmente sitiada allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI ha detallado Trump en un comunicado emitido a través de su comité de acción política Safe America una persona familiarizada con la investigación consultada por The Washington Post ha asegurado que los agentes estarían realizando una búsqueda autorizada por un tribunal en relación a la causa abierta contra el exmandatario por llevarse a su residencia documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca Trump ha asegurado que la redada ha sido sin previo aviso y ha afirmado que no era necesaria ni apropiada asimismo ha acusado al partido demócrata de armar el sistema de justicia en su contra nunca antes le había pasado algo así al presidente de Estados Unidos después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes está redada esta redada no anunciada en mi casa no es necesaria ni apropiada ha dijo en la misiva ha dicho miren ustedes y si preocupa porque se supone que él va a estar como candidato para las próximas elecciones de los Estados Unidos imagínense si gana que va a pasar con el FBI espero que nada malo ahora él dice que no ha sido un allanamiento con previa autorización tampoco las autoridades no es que van a avisar oye te vamos a llenar la casa tampoco es así en todas partes en todas partes cuando hay una orden judicial emitida por un juez se emite esa orden a los policías para que intervengan a las unidades élites no es que te van a avisar Donald Trump pilas te vamos a llenar la casa así no es ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo ¿qué pasa ahora? hay un nuevo virus animal que preocupa esperemos que no llegue acá a Latinoamérica especialmente a Ecuador medios estatales chinos confirmaron que se detectaron 35 casos de una enfermedad causada por un virus de origen animal ninguno de los contagiados se encuentra en un estado grave de infección y se encontraron en las localidades de Shandong y Henan esto es en Asia ¿no? para este microorganismo del tipo Enipavirus no existe una vacuna o un tratamiento y se detectó a través de estudios que se hicieron a partir de muestras tomadas de la garganta de pacientes que tuvieron contacto con animales según el reporte de los medios internacionales la infección por este Enipavirus causa síntomas como fiebre cansancio tos pérdida del apetito dolores de cabeza y musculares además de náuseas los expertos afirman y firman que uno de los animales portadores del virus y que más probablemente sea de dónde se contagiaron los 35 pacientes es del murciélago de la fruta es decir cuando el murciélago se ha posado en dichas frutas el mango imaginémonos se consume esa fruta donde ha estado el murciélago y contagia al humano pero simplemente posar o de pronto morder la fruta hay que ver que es lo que dice el estudio lo cierto es que si es que este animal más que nada son en las patas me imagino que cuando muerden la fruta por las garras que tienen correcto ok bueno otro virus más no salimos ni del covid ahora otro virus la viruela del mono Dios bendícenos por favor así es Pablo lo cierto es que hay que seguir atentos y hablando de vacunas no se olvide de vacunarse más adelante le estaremos hablando sobre los puntos de vacunación para que usted se pueda acercar con eso nos vamos a nuestro ámbito deportivo toda la información deportiva en Infotía y esta es una pregunta que se sigue generando entre los hinchas del Barcelona el por qué Célico mantienen la banca al Quito Díaz al Quito Díaz una de las ausencias notorias en el esquema del técnico del Barcelona Jorge Célico es Damián Quito Díaz algo que ha generado reclamos desde la hinchada amarilla quienes consideran que la presencia del argentino nacionalizado ecuatoriano es fundamental y su ausencia ha influenciado en el resultado sin embargo según los números del cuadro canario en los cuatro partidos en los que el Quito no arrancó como titular Barcelona consiguió dos victorias y dos empates aunque cabe recordar que en uno de ellos frente al 9 de octubre el mediocampista marcó de penal y sirvió para que el equipo no perdiera esto luego de que Fidel Martínez fallara previamente otro penal tras todo lo que simboliza para los hinchas toreros el que Díaz esté en la cancha y que se lo han hecho saber a Célico en cada partido el técnico indicó que su decisión era netamente deportiva y que sus dirigidos juegan con él cuando él considera que es necesario cabe recordar que en ocasiones el técnico ni siquiera ha jugado con alguien en la posición de enganche puesto que generalmente ocupa el número 10 de Barcelona o sea cuando es necesario como no ha sido necesario en estos cotejos no ha sido convocado por la forma como él salta a la cancha no imagínese la respuesta ya está ante las tantas preguntas que se han hecho los hinchas barcelonistas y seguimos con el tema de Barcelona Mastriani deja Barcelona Sporting Club Barcelona Sporting Club oficializó la salida de sus filas del delantero Gonzalo Mastriani quien llegará al club América Mineiro de Brasil que lo espera la tarde del 9 de agosto es decir desde hoy como institución queremos agradecer a Gonzalo por todo lo entregado al equipo desde el año pasado siendo parte del plantel que llegó a las semifinales de la Libertadores el 2021 y que ganó la primera etapa del actual torneo Liga Pro publicado público Barcelona en sitio web en este caso oficial Mastriani deja Barcelona tras haber anotado 17 goles durante su participación en 2021 y lo que va del 2022 además marcó 26 goles con la camiseta de Guayaquil City durante su estadía en los ciudadanos prácticamente en 2019 y 2020 nuestro compañero Elías Anchundia está un poco triste porque Mastriani deja el equipo él es barcelonista de corazón todos los días hace programa con Barcelona fanático de Mastriani así es por supuesto él también era de uno de los que reclamaba porque quitos en la banca y esto bueno es más él tiene la camiseta del quitos también por si acaso con esto nos vamos a nuestro segmento de entretenimiento el mundo del entretenimiento en InfoTia InfoTia y sin duda esta es una noticia para muchos fanáticos de esta telenovela que salió hace más de 20 años y que durante 20 años durante muchos años la han replicado la han vuelto a hacer en otras versiones la han vuelto a pasar en el canal y las personas los fanáticos si la han pasado como 6 veces 6 veces se la han vuelto a ver y estamos hablando de la nueva temporada de la exitosa telenovela Betty la Fea así es presta atención yo soy yo soy Betty la Fea regresaría a la pantalla chica después de 20 años con una nueva temporada la cual contaría de nuevo con la actuación de los protagonistas Ana María Orozco y Jorge Enrique Bello el periodista Carlos Ochoa experto en telenovelas especuló que la historia se centrará en la pequeña hija que ahora tiene 20 años pero lo más importante impactante es que todo empezaría con el divorcio de esta pareja wow la más querida de las telenovelas también sostiene que la producción contaría con algunos cambios pues debido a la muerte del creador de la telenovela Fernando Gaitán el guión estaría a cargo de Juan Carlos Pérez responsable de escribir la nueva versión de Hasta que la Plata nos separe por último dijo que la nueva temporada sería una producción por encargo y dicen que podría verse en Amazon Prime Yo soy Betty la Fea es una telenovela recordemos colombiana que se estrenó allá en el año 1999 y logró altos niveles de audiencias en Colombia y en otros países la telenovela fue doblada en 25 idiomas y transmitida en 180 países convirtiéndola en una de las producciones más vistas en los últimos tiempos por ahí ya Don Fernando ¿cómo es Don Fernando? ¿no? Correcto, sí Ya entró mal ahí justamente con el divorcio La peliteñida ¿cómo va a aparecer de pronto? porque se habla de que van a ser los mismos actores Regia se la ve incluso a la actriz ¿no? ¿se acuerda cómo era la peliteñida que había estudiado seis meses en la universidad? ¡Ay, Marce! ¡Qué universidad! No, no recuerdo la universidad pero solo me acuerdo en la San Marino ¡Ay, Paul! ¡Paul, estamos en Infotía! ¡Paul, no es posible! ¡Qué calor! Exitosa es y ha sido porque incluso yo me la he visto como cuatro veces y no me aburre esa novela Usted es de la fanática ¿no? Claro, ¿por qué no? La historia más que nada era una historia diferente a la típica telenovela que la principal era una empleada doméstica y se enamoraba de su jefe Así eran las historias ¿no? En cambio era todo lo contrario acá la historia de Betty de la Fea y enganchó esta novela que incluso como fue transmitida hace veinte años en Gamma Visión acá en nuestro país por primera vez fue la única telenovela con mayor rating o dentro de la parrilla de este canal Gamma Visión que ha sido un éxito total y rotundo ni una otra programación de ese canal este había tenido tanto éxito y apostaron por algo nuevo y diferente y pegó Y pegó completamente tanto así que luego trataron bueno, sacaron no es que trataron sacaron la versión mexicana que también tuvo su éxito pero no logró tener el mismo repunte o la misma acogida que tiene no voy a decir que tenía Betty la Fea porque en realidad la sigue teniendo si usted vuelve a transmitir Betty la Fea seguramente va a volver a tener la misma audiencia que ha tenido durante muchos años y personas que ya la han visto así como Paul o sea, la han visto y la vuelven a ver porque no cansa definitivamente y los chistes son tremendos pues una novela aparte que es romántica es cómica y es se ve como que la inteligencia y superación o sea, como usted decía no es la típica novela de que la protagonista era una empleada doméstica hermosa o de pronto era la dueña de la fortuna y en realidad el que era pobre era el protagonista el chico no, no totalmente distinto y bueno sin duda pues eso hizo que se enganchara mucho más esta telenovela así que esperemos que salga esta nueva temporada Paul correcto continuamos con más información en el ámbito internacional Wisin y Yandel en Ecuador el dúo de la historia Wisin y Yandel volverán a Ecuador en su gira final la última misión World Tour los puertorriqueños se presentarán en Quito el próximo 9 de septiembre el show se llevará a cabo en el estadio olímpico Atahualpa a las 7 de la noche y el 10 de septiembre acá en Guayaquil después de 24 años de trayectoria en el género urbano Wisin y Yandel anunciaron que están en la etapa final de su carrera ha cosechado éxito este grupo o este dúo como solistas y como dúo de música latina disfrutaron muchos el éxito de ambos el dúo más famoso del reggaetón presentó su gira de despedida la última misión World Tour que estará acompañada de un álbum de estudio los ganadores del Grammy y dos Latin Grammy con certificaciones multiplatino en Estados Unidos y América Latina arrancarán esta gira en Latinoamérica y en varias ciudades norteamericanas así que para septiembre estará acá este dúo nos vamos Paul y yo ahí al dúo de la historia a ver este concierto de Wisin y Yandel y ahora sí nos vamos a Tome Nota así que presta atención porque lo que viene es muy interesante su noticiero Infotía presenta el segmento Tome Dota correcto vamos a darles a conocer a esta hora cuando son cinco la tres con veintiocho minutos centros comerciales que están colaborando están ayudando con puntos de vacunación en Quito y Guayaquil y es necesario para que ustedes amigos de pronto están cerca estos centros comerciales acudan y se coloquen la vacuna o las vacunas correspondientes para estar protegidos contra el COVID-19 con el fin de que los ciudadanos accedan a la primera o segunda vacuna además de las dosis de refuerzo contra el COVID-19 existen distintos centros de vacunación autorizados alrededor del distrito metropolitano de Quito entre los puntos de inoculación el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el municipio de Quito escogió lugares de alta concentración de usuarios para la creación de centros alternos de acceso a vacunas Lu, cuéntenos más así es a continuación presta atención porque vienen los detalles de los horarios de atención y cuáles son los centros comerciales que se encuentran habilitados para la vacunación en el norte centro comercial portal shopping en el horario de 10 de la mañana a 15 horas esto es en Quito en sur por ejemplo en el sur de Quito también en el centro comercial el recreo y Quisentro Sur en el horario de 10 de la mañana a 15 horas es decir 3 de la tarde en Guayaquil están colaborando el centro comercial City Mall y la terminal terrestre de 9 a 6 de a 16 horas 4 de la tarde recordemos Quito y Guayaquil en Guayaquil es en el City Mall y en el terminal terrestre de 9 a 16 horas y en Quito en Quito en el centro comercial el recreo Quisentro Sur en el horario de 10 a 3 de la tarde igual manera de igual manera en ese mismo horario el centro comercial portal shopping correcto es una información valedera por ejemplo en la terminal terrestre muchos se preguntan cuál el de la vía Daule o la terminal que está acá en el norte es la terminal principal que está colaborando ellos están justo en el tercer piso cerca o a pocos metros del baño para que ustedes se ubiquen es una información necesaria si no se ha vacunado si de pronto no tiene tiempo o está cerca de estos centros comerciales dados a conocer por Lu González acuda acuda en estos horarios que son horarios donde de alguna forma también podemos estar apoyando a nuestro país no es necesario que las autoridades digan por favor vacúnese o estar atrás de cada cena o no también hay que colaborar como ciudadano para que de alguna forma también el COVID-19 desaparece ¿cómo podemos colaborar? acudiendo a recibir las vacunas contra este virus Lu así es Paul sobre todo que también pues nos preocupa el tema de la viruela del mono hay que poner de nuestra parte para también estar obviamente inoculados con el tema del COVID-19 y estar obviamente cuidándonos recordemos que el tema de bioseguridad de cuidados es prácticamente el mismo entre COVID-19 y el de viruela del mono lavado de manos usar mascarilla tener el alcohol un poco de distanciamiento también entonces llamar a esa conciencia y si usted ahora tiene ya la vacuna lista ahí para simplemente aplicársela no pierda más la oportunidad y hágalo ok ya tiene los puntos ahí ya le dijimos aquí en Guayaquil City Mall y la principal terminal terrestre de Guayaquil la grande como dicen por ahí en la ciudadanía ¿cuál terminal? ¿la grande o la pequeña? la grande sí justo la que está por el aeropuerto así y en Quito en el Quicentro Sur y en el centro comercial portal Shopping así que de esta manera llegamos ya a la parte final de nuestra programación en Infotía correcto y antes de finalizar Lu estamos aniversario tengo entendido que hay unos premios jugosos premios Carlos de pronto que vamos a regalar ¿en qué consiste este mega concurso? cuéntenos por supuesto Paul estamos de aniversario así es 16 años es que tiene 16 primaveras tiene tarjeta más la tarjeta de la comunidad de almacenes tía la tarjeta de los clientes VIP de almacenes tía esos clientes que siempre que compran acumulan puntos y que luego esos puntos son canjeados y pueden comprar obviamente más recordemos que ahora tenemos una campaña hermosa justamente por estos 16 años de aniversario de tarjeta más y es que por cada 5 dólares de compras en marcas participantes usted va a poder participar en ese sorteo de esas dos vans de esos 3 autos 0 kilómetros y 20 motos para que le hagan rum rum y súbete a mi moto así es por supuesto para que usted participe recordemos que el sorteo es el 1 de septiembre y estará transmitido por Tía TV así que usted mientras tanto dedíquese a comprar y si no tiene su tarjeta más es momento que lo haga con su cédula con su cédula se acerca al stand más no tiene costo de emisión ni de mantenimiento que es lo más importante y sobre todo ya se convierte en un cliente VIP que automáticamente pasa a nuestra base de datos de clientes tarjeta más y está participando por los sorteos que se hagan con tarjeta más correcto a nadie le viene mal una van un auto o una moto así que participen hagan las compras necesarias para que entren quien quita es el ganador o ganadora ya estamos finalizando a esta hora cuando son 5 la trae con 34 minutos recuerden soy Paul Tutibén y todas las tardes estamos acá en Infotía gracias por acompañarnos esto fue Infotía el noticiero de almacenes día de almacenes de almacenes de almacenes de almacenes الم